Maseca le quiere regalar a tu familia los 12 diarios de todo un año. Son 20 familias ganadoras de 150 mil colones por mes. Solo tenés que activar los códigos de los empaques de Maseca identificados con la promoción al número 22110530 y participá en los sorteos semanales. Maseca está con vos y nutre a tu familia todo el año. Maseca, el mejor maíz de esta tierra. Maseca, el mejor maíz de esta tierra.